Unidad 7. Dios nos escucha. No tengáis miedo ni estéis preocupados. Dios os quiere y os cuida. Y animaba a todos a rezar como rezaba él. Dios es un padre bueno. Siempre os escucha. Un día sus amigos le pidieron que les enseñara a rezar. Jesús les dijo. Es muy fácil. Rezar es hablar con Dios igual que hablas con tus padres o con un amigo. Y añadió. Vosotros, rezad así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.